un saludo un saludo y a mi hermano que es un saludo para la esperanza el ministerio para la esperanza que pronto se va a estudiar y se va a estudiar las leyes en las de la escuela y se va a extraar un poco apart que es importante que es importante que es un saludo para que no se vea que no se vea que no se vea que no se vea o que no se vea que no se vea dimos es un saludo que se vea pero ya, entonces es un wonder en el nombre de Jesús y Joseph es un wonder y nos aportó que presenta una buena calidad de la gente una buena calidad, si nos aportó que presenta el tema a nivel alto y luego se trata el tema de la gente realiza y ahora es un gran contenido de edición y ahora vamos a hacer un set de seis horas y ahora vamos a hacer un verificador y ahora vamos a hacer un video muy bonito y ahora vamos a hacer un gran contenido no tengo nada más de las cosas como es así pero esto es muy tremendo estoy en un día estoy en un día estoy en un día estoy en un día después de mi huaq como otra puede ser de una forma más buena no estoy en un día Por eso est激, estén. Nosotros estamos en todas estas las que teníamos a la nama de Jesús. Nosotros vamos a leer el mensaje, la muerte, la muerte de Dios. Lo que vas a decir pero estoy bien. Esta es la vida, estén muy bien. tenedme de oración, pero no es el costo de setup, cuando llegas a grabar fácil, clic y abre grabar fácil y luego si lo puedo enviar tu día un mensaje cortico, de acuerdo que es presente entonces, se ve sean en el video, se ve el díaoológico y siempre estas siguiendo su membro ¿M Still? ¡Lessgets! ¡Chao, chao!